Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Copa del Sur Asiático con todo definido de cara a semifinales, ganaba la India, Chetri, Sunil Chetri a los 47, otra vez marcando el máximo goleador en la historia de la India, pero en el segundo minuto de descuento el centro y Ali en contra, gol de Kuwait para ser líder, por diferencia de gol, a callar a todos, mandaba el conjunto de Kuwait, que se quedó con el liderato de la tabla, jugaron para completar el calendario y el golazo de Chaudhry, a los 35 para Nepal, y le ganó 1 a 0 a Pakistán, tabla del grupo A, Kuwait e India con 7 a semifinales, eliminados Nepal y Pakistán. En el grupo B ganó Bangladesh, a pesar de que empezaba perdiendo, porque a los 12 Torji anotaba, pero lo van a dar vuelta los bengalíes, que van a meterse después de 14 años, en una semifinal de la Copa del Sur Asiático, Morazalinde, hacia afuera del área, después el rebote y Hegme ponía el segundo a los 30, y 6 minutos más tarde, todo el primer tiempo, sería Hossain, el que entré las piernas del arquero, marque el tercero y le dé la clasificación a Bangladesh. Y aquí fue el líder y puntaje ideal, con el golazo de tiro libre de Matuk, a los 23, Líbano 1, Maldivas 0, la tabla del grupo B, puntaje ideal, como te dije, Líbano 9, Bangladesh clasificado con 6, Maldivas y Bután eliminados, semifinales el próximo sábado, Kuwait frente a Bangladesh, y Líbano frente a la India, ponele me gusta, suscríbete, Dejame en los comentarios quienes pasan a la final. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos.